Fue Casbal Cuando nos miramos Tú y yo fluimos natural Calor y deseo Iban creciendo como el sol Que estaba quemando Me imaginaba tu sabor Pensaba en tus besos Mirando tu cuerpo Se nos nota que los dos queremos Nos morimos por hacerlo Solo sigue lo que sientes Yo lo haré también Me divierte lo que dices Dices cosas increíbles Ya me tienes de tu lado Me estás atrapando Tú y yo Vamos caminando por la playa Tú y yo Con una margarita congelada Tú y yo Mirando tras el cuerpo que me encanta Tú y yo Me tienes atrapada No le demos más vueltas Bésame cuando quieras El calor Se siente en la arena Pero lo que quema es la pasión Porque te deseo y tú me deseas Se nos nota que los dos queremos Nos morimos por hacerlo Solo sigue lo que sientes Yo lo haré también Tú y yo Tú y yo Vamos caminando por la playa Tú y yo Con una margarita congelada Tú y yo Mirándote hasta el cuerpo que me encanta Tú y yo Me tienes atrapada Me tienes atrapada Oh yeah Hey Yo me siento atrapada En tu mirada Atrapada Tú me haces reír y eso me encanta Yo me siento atrapada Cuando me hablas me quedo Atrapada Ya me imagino Donde estaremos mañana Mésame cuando quieras Can't hide it for another second Somehow you captured my intention Cause how you're moving Leaves me begging I think I like what this is heading Hey Oh Tú y yo Vamos caminando por la playa Tú y yo Con una margarita congelada Tú y yo Mirándote hasta el cuerpo que me encanta Tú y yo Me tienes atrapada Oh yeah Every other rose Tú y yo Con una margarita congelada Can't hide it for another second Somehow you captured my attention Cause how you're moving Leaves me begging I think I like what this is heading Oh yeah I think I like what this is heading 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 Gracias.